Anteriormente en Jojo's, Dio mató a Jonathan y le robó su cuerpo, pero Jonathan tendría un nieto, el cual mató a unos dioses del fitness azteca, a la cual a la vez tuvo un nieto también, y descubrieron los stands y derrotaron a Dio. Por lo cual, el nieto del nieto tuvo un tío, sí, porque Joseph anduvo de contrabando en Japón y engendró al protagonista de Jojo's, el diamante irrompible, o como dirán, Diamond is a Brick Blue. Ah, antes de arrancar, aguanta que te podés suscribir, dale like y comenta por favor que me ayuda un montón para que se siga recomendando, y si te vas a quejar de cómo pronuncio los nombres en japonés, te voy a decir esto. No hablo Takataka, señor. Ni siquiera lo voy a intentar. Él es el mismísimo Josuke, pero hay un malo con fetiches de mano. La historia comienza con Jotaro yendo a Morio, un pueblito de Japón, ya que Joseph tiene que reconocer a su hijo porque ya está muy grande, y bueno, va a tener que repartir la herencia. Donde se cruza Koichi, un nuevo Jojo Bro. Josuke es un pibe re buena onda, hasta que te arrede su pelo y te rompe la cara. Josuke tiene un stand llamado Crazy Tandemoon. Es igual que Star Platinum en cuestión de fuerza y velocidad, pero puede restaurar los objetos u organismos a un estado anterior en su historia. O sea que si rompe una mesa, la puede volver a armar, o si rompe el piso, puede volver a armar la brea. Jotaro le comenta que lo está buscando por su abuelo, y que este vio en unas fotos que un stand maligno se aproxima a su hijo Josuke. Donde conocemos a la madre y al abuelo de Josuke. También conocemos al primer villano llamado Angelo, el cual se salvó de la muerte y poseyó a un tipo con su stand de agua, el cual Josuke ve y lo amenaza. Pero Angelo se acerca cada vez más a Josuke. Donde este habla con Jotaro y le dice que tenga cuidado, porque efectivamente Angelo se le metió en la petaca a su abuelo. Y lo termina matando porque el abuelo fue quien lo mandó preso y posteriormente a la horca. Josuke y Jotaro se ponen a ver cómo ganarle a Angelo, ya que es un stand tipo agua y encima está lloviendo y hay humedad en la casa. Se le mete a Josuke en la boca, pero Josuke tenía un guante de goma donde lo atrapa y lo clava en una piedra cagándolo trompada. Resulta que Jojos para conseguir un stand te tienen que disparar con una flecha. A Angelo le disparó un tipo rubio que a la vez está todo conectado con Dio y ensayaba. Cuando por una de esas casualidades, pero casualidades de la vida es justito, se cruzan con un tipo llamado Okuyasu, el cual es el hermano del tipo que usa la flecha. Y le pegan un flechazo a Koichi y lo capturan. Donde Okuyasu tiene un stand rotísimo llamado Tehan, el cual con su mano derecha borra el espacio, literalmente. Pero como es medio boludo Josuke le gana. Pero Okuyasu es buen tipo y protege a Josuke de su hermano, así que Josuke lo cura y ambos entran. Donde terminan salvando a Koichi y vemos al stand de Rubio que es un ejército literalmente de Toy Story, ¿se acuerdan los soldaditos? Koichi saca su stand que es un huevo porque va a tener muchas evoluciones. Pero Rubio ataca a Josuke, el cual se protege, pero su plan fue romper unos misiles y ramarlos con su poder, así le explotaban al Rubio. Que básicamente lo explotan. Pero en la casa de ellos hay un monstruo verde que resulta ser su padre. Nos cuenta que su padre siempre les pegaba y no tenían dinero. Cuando de repente empezó a trabajar para Dio y se llenó de guita. Pero Dio le había puesto un parásito y este al morir se descontroló todo dejándolo como un bicho. El cual todo el día está rascando un cajón y lo golpean. Josuke repara el cajón y lo que estaba en ese cajón era una foto de ellos cuando él estaba bien. Y bueno, como que ama a su familia y ay que lindo. Donde aparece Okuyasu y también aparece Red Hot Chili Peppers. El jefe del Rubio y se lo lleva matándolo. Red Hot sabe de la presencia de Yotaro y le revienta el teléfono. Pero ahora vamos a tener muchos stands como todas las temporadas de Jojo. El primero es el stand de un estafador que básicamente funciona con la culpa. Él te hace sentir culpa y te sale un candado en el pecho que te pesa. Y la única manera de sacarlo es cuando le das plata. Pero los chicos lo descubren y le pegan. Pero el mismo estafador va a la casa de Koichi donde hace que la madre sienta culpa. Finalmente el stand de Koichi aparece en su primera forma. Y le permite escribir palabras que se respeten constantemente y así le gana. Pero ahora aparece otro sueño de stand en el colegio. El cual es un maniquí de madera. El stand copia a una persona y puede usar su cuerpo. Pero con la ayuda de unos tipos lo derrotan y se vuelve bueno. Ahora Koichi va a tener su primer novia tóxica. La chica se llama Yukaku y se obsesiona con Koichi a niveles sobrehumano. La cual lo captura y lo hace estudiar día y noche. Hasta que el stand de Koichi evoluciona de nuevo. El cual ahora puede dejar las palabras relacionadas a un objeto y este emitir los sonidos. Hace que la chica se cae de un acantilado y Koichi la salva con su stand. Pero ahora conocemos a un italiano. El cual con su comida te cura todos los problemas físicos. Yo es que pensaba que este era malo. Pero en realidad era más bueno que el pan el italiano. Y el stand tiene forma de tomatito. Pero ahora a Japón llegaría el mejor Jojo. Yo sé. Por lo cual Red Hot Chili Pepper se entera de esto. Entonces se tiene que juntar en un lugar lejos sin electricidad para que él no pueda llegar. Pero el boludo de Okuyasu fue en moto. Entonces Red Hot se metió en su batería. Así que se entera donde va a llegar Josep. Pero Okuyasu lo caga a palos. Pero termina cayendo en la trampa de Red Hot. Ya que no tenía poca electricidad. Entonces tenía poco poder. Okuyasu a romper tanto el piso. Rompió el piso y había un cable de electricidad. Por lo cual se lo lleva. Pero gracias a Josuke lo termina salvando. En la costa dejan a Josuke junto a Koichi. Donde aparece el usuario de Red Hot Chili Pepper. Lo caga un poco a trompadas a Josuke. Pero Josuke le dice. ¿Vos querés pelear? ¿Vos querés pelear? En serio, te digo en serio. ¿Vos querés pelear? Así que rompe el piso para poner la brea. Ya que no es conductora de electricidad. Y le pega. Donde después lo encierran en un automático. Y Red Hot lo rompe volando hacia el agua. Y pierde. Pero por alguna razón llega al barco de Josep. Y Okuyasu no sabe cuál es. Entonces emboca al verdadero por suerte. Así que Josuke está con su padre. Pero tiene vergüenza. Ya que nunca lo vio. Encuentran a una bebé invisible. Por lo cual Josep va a comprarles cosas. Pero el vendedor le vende todo. Porque básicamente se aprovechó del viejo. Y este usa la plata de su hijo siendo millonario. Pero el bebé se asusta y empieza a ser invisible todo. Y sin querer Josep lo empuja. Y Josuke se recalienta. Josep se corta. Así la sangre diría donde está el bebé. Y Josuke lo cura. Y salvan a la nena. Koichi estaba con el de hace un rato. Y van a la casa de un mangaka llamado Rohan. El cual es bastante raro. Pero lee en su manga. Así activando su stand llamado. Havance the door. El cual puede leer tu vida. Y escribir lo que haga. Entonces Rohan empieza a escribir toda la vida de Koichi en su manga. Así haciéndolo bajar de peso constantemente. Pero los pedis se dan cuenta. Y van a ayudarlos. Pero Kuyasu lee el manga. Y cae. Josuke va corriendo con los ojos cerrados. Donde Rohan para quedar a sus ojos le insulta el cabello. ¿Para qué? Josuke lo recagó a trompadas. Supuestamente Josuke ama su pelo. Porque cuando de chico levantó fiebre. Al igual que su hermana Holly. Un tipo con ese pelo lo salvó. Araki nunca explicó esto. Así que F. Ahora van a pelear contra una rata que tiene stand. Que rompe la ley de los stand. Porque supuestamente no pueden existir dos stand iguales. Y si acá existen. Y Yotaro mató a un vampiro metrosexual inmortal. Pero pierde contra una ratita. Koichi anda con Rohan. El cual se hizo un Jojo Bro. Y se meten en un callejón sin salida. Donde aparece una chica fantasma. La cual fue asesinada por el villano de la serie. Que me olvidé de decirte. Red Hot solo era un lacayo de ese. Cuidado que los ayuda a salir. Y no tienen que mirar atrás. Porque te vas al infierno. Donde te agarran unas manos y te tocan todo. Y ahí aparece el malo. Yoshikage Kira. El cual es Debbie Bowie. Tiene un temazo pero buenísimo. Y fetiche con la mano. Pero hay Jojo que conoce un stand llamado Harvey. El cual su usuario se llama Shigechi. Un chico que no tiene amigos. Pero consigue dinero fácil con su stand. Así que los pibes se hacen amigos para usarlo. Y consiguen un cheque y van a cobrarlo. Por lo cual después Shigechi no quiere darle dinero. Entonces se renojan con él. Por lo cual empieza una pelea barras persecución. Donde al final lo acorralan y le pegan. Así que todos pueden cobrar al final. Y se hacen amigos de nuevo. Conocemos a una que tiene un stand que te cambia la cara. Y sirve para más adelante. Pero ahora vamos a conocer al mejor villano de la historia. Yoshikage Kira y su presentación. Mi nombre es Yoshikage Kira. Tengo 33 años. Mi casa está en el área noroeste de Morio. Donde están las secciones de las villas. Y no estoy casado. Trabajo como empleado en el almacén de Kameyu. Y llego a casa todos los días a las 8 de la noche a más tardar. Yo no fumo y bebo ocasionalmente. Estoy en la cama a las 11 de la noche. Y me aseguro de dormir 8 horas sin no importar qué. Después de tomar un vaso de leche tibia. Y hacer 20 minutos de calentamiento antes de dormir. Y no tengo problemas para conciliar el sueño para nada. Justo como un bebé. Me despierto sin fatiga o estrés a la mañana. Y me dijeron que no hay anomalías en mi último chequeo médico. Este tipo es el usuario de Stan. Y es alto femicida. Y se queda con las manos de la mujer. Así que está comiendo un sanguchito. Cuando Shikage Kira sin querer le saca la bolsa. Pensando que era la de él. Pero en la bolsa estaba la mano de una mujer. Kira se la logra sacar. Pero Shigechi sin querer rompe la bolsa. Y ve que hay una mano. Donde Kira activa su stun. Kira Queen. El cual tiene varios poderes. Pero el principal es que todo lo que toca. Lo convierte en una bomba que lo puede detonar. Así que revienta a Shigechi. Pero este se logra escapar. Y cuando llega con Shosuke. Kira lo mata. Shosuke encuentra el botón de la camisa de Kira. Así que se reúne con todos. Y se lo da a Shotaro. El cual junto a Koichi. Van con un sastre. Que justo justo. Kira llegó el botón. Y estaba ahí. Ahí matando al sastre. Y activando su segundo poder. He, here, attack. Básicamente es una autobomba. Que suelta como extensión de su mano. Y se explota con una fuente de calor. Shotaro lo intenta detener. Pero queda totalmente herido. Donde Koichi lo salva. Y su stun evoluciona a. Ecto Acto 3. El cual aplica gravedad. Así haciendo mierda a Kira. Pero Kira llega y hace cagar a Koichi. Donde Koichi descubre su entidad. Y Kira lo deja al borde de la muerte. Pero ahí se levanta Papi Shotaro. Y ustedes saben bien que se viene. Todos quedaron hechos mierda. Cuando llega Josuke. Y Kira le pide que lo cure. Así delatándose solo. Ya que Josuke es un adolescente. Nadie pensaría eso. Kira se corta la mano. Y libera su bomba. Pero Josuke le devuelve la mano. Cuando vemos que obligó a la mina. Que te cambie la cara. A que se lo haga con otro tipo. Y cambió su identidad. Así que ahora lo van a tener que encontrar. Donde llegan a la casa de Kira. Y ven sus pertenencias. Pero ahí se encuentra con su padre. El cual Shotaro lo captura en una foto y lo sella. Pero Kuyasu abre la carta. Y se escapa con la flecha que ellos usaban. Así que va a ir por ahí haciendo muchos stuns. Pero Kira ahora es un excelente padre de familia. O eso aparenta. El primer stun que aparece. Es un nene. El cual le juega piedra, papel o tijera a Rohan. Si te gana las 13 ideas. Te roba el stun. O sea, está rotísimo. Pero como es un nene. Rohan le gana. Después aparece un marcenito no fake. Con la capacidad de convertirse en cosas. Por lo cual Josske le juega a Rohan a los dados por plata. Haciendo la apuesta. Y cuando Rohan lo estaba por descubrir. Se le quemó la casa. Pero el tipo que Kira mató y le robó su identidad. Tiene un hijo que se llama Ayato. Y lo está investigando. Rohan se mete en una habitación. Donde lo agarra un stun que le roba los nutrientes. Produciendo un meme. Pero el stun empieza a seguir a Josske en una mega persecución. El cual llama a Koichi para que busque al usuario que está internado. Así que Josske llega y primero lo cura. Porque no le pega a alguien que está enfermo. Para después cagarlo bien atrompado. Pero en la nueva casa de Kira aparece un gato. El cual muere y Kira lo entierra. Así que este renace en una forma de un stun barra planta barra gato. Si yo tampoco tengo ni idea pero bueno. Cuestión que el poder de este gatito ahora planta. Es tirar aire comprimido. Así que Kira se lo queda. Aparece otro usuario de stun. El cual su stun es una torre. Que cuando entras no te deja salir. A menos que entre otro. Así que entra el marcianito y salva a Josske. La mamá de Josske fue atacada por un stun. Que cuando le demostras tu miedo. Tres veces te atrapan una carta. Y también atrapó a Koichi. Así que Josske curó el tipo que fajó. Y le pide ayuda ya que este tiene muy buen olfato. Pero Josske también es atrapado. Pero por suerte el tipo también es atrapado. Pero antes libera a Josske junto a Koichi. Los cuales los revientan. A Rohan en la casa le aparece un tipo que no le deja ver la espalda. Entonces va contra pared todo el día. Pero Rohan le ve la espalda donde el tipo se muere. Y resulta que tiene un stun. Que se cuelga en tu espalda. Y si te ve en la espalda te morís. Por lo cual se le cuelga a Rohan. Pero Rohan con mucho esfuerzo lo llega al callejón. Y dice che boludito mira para atrás. Y hace que la mano se lo lleve. Y ahora vamos llegando al final. Y escúcheme bien porque es bastante trambólico. Kira mira unas manos. Así que entra matando al novio de la chica. Y luego la chica para llevarse la mano. Todo esto lo grabó Ayato. Pero también Shotaro llega a la zona. Kira sabía que Ayato estuvo ahí. Así que en el baño sin querer lo termina matando. Por lo cual la flecha sola se le mete en el cuerpo. Dándole un nuevo poder. El poder se llama Baitetasto. Y le da una oportunidad de reiniciar el día. Pero Kira nunca se entera de esto que se reinicia el día. Porque si no estaría muy roto. Lo único que puede hacer es presentirlo. Además hace que nadie pueda investigar algo de él. O sea Kira le pone Baitetasto a Ayato. El cual no puede ni hablar ni escribir. O dar a entender algo de Kira. Ayato si sabe que se reinicia el día. Pero de esta manera Baitetasto. Se activa matando al que pregunta por Kira. Y reinicia el día. Esto le da la posibilidad de matar a todos a Kira. Y después de tener el reinicio. Así que Rohan lo investiga. Siendo el primero en morir. Se reinicia el día. Y ahora mueren todos los pibes. Y Rohan de nuevo. Pero en el próximo reinicio. Ayato se roba la planta. La cual le dispara a Kira. Y aparece Josuke. Así que Kira desactiva Baitedast. Y no muere Rohan ni los chicos. Kira usa las plantas. Más su stand. Tirando burruja que explotan. Y así mata a Okuyasu. Josuke herido. Se mete en una casa. Donde Kira lo caga a un vaso. Pero tira un vidrio. Y activando su stand. El vidrio vuelve pegándoselo a Kira. Donde Josuke se entera. Que el que le estaba pasando las coordenadas. Era el papá de Kira. Así que agarra el teléfono. Y hace que Kira mata a su propio padre. Josuke le logra pegar a Kira. Pero cuando estaba por cagar. Aparece Okuyasu. El cual no murió. Porque su hermano le dijo. Que todavía le falta vivir. Donde también llegan los pibes. Pero Kira llega a una enfermera. Activando Baitedast. Y ganando. Llega al callejón. Y la chica le hace dar cuenta. Que en realidad murió. Resulta que cuando estaba por activar Baitedast. Koichi le tiró la mano. Donde Yotaro detuvo el tiempo. Y bueno. Hace lo que sabe hacer Yotaro. Pero una ambulancia le pisó la cabeza. Así que Kira mira para atrás. Y se lo lleva en las manos. Los chicos liberaron a todos los espíritus. Y Joseph se va. Pero se acuerdan que él le gastó toda la plata al hijo. Bueno Josuke se la cobra sacándole la billetera. Y así terminan Diamond. Si te gustó. Dale like. Comenta. Compartilo. Suscríbete. Hacete miembro. Y el próximo video es Golden Way. Así que sin más. Bye bye.